Con el objetivo de que los niños, niñas y adolescentes ejerzan su derecho a la participación y puedan escoger de manera simbólica al presidente de la República, el Patronato Nacional de la Infancia, con el acompañamiento del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, realizará este viernes 1 y domingo 3 de abril las elecciones infantiles en todo el territorio nacional. En el caso específico de la zona sur, este viernes se habilitarán 5 a las 7 oficinas locales. En Cotobrus atenderán a los menores de 8 y media de la mañana a 1 de la tarde. En el caso de Puerto Jiménez, de 8 de la mañana a 12 de mediodía. Y estarán en la Escuela Alberto Echandi Montero en Corredores de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Mientras que en la oficina local de Osa, de 8 de la mañana a 2 de la tarde y en Golfito, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Para el domingo 3 de abril se habilitarán los cuatro albergues de la institución, tres que están en Pérez Celedón y uno en Corredores. Con ello buscan que los menores participen de esta fiesta cívica junto con las personas adultas para reforzar los valores democráticos del respeto, la tolerancia, el ejercicio de una participación activa y la construcción de una cultura cívica. Esta práctica permite a las familias tener espacios donde puedan arraigar a sus hijos e hijas el compromiso cívico y democrático de participar en los procesos electorales que por tradición tiene la sociedad costarricense. Es una oportunidad para que los futuros electores vayan desarrollando actitudes y valores como el respeto, la responsabilidad, la transparencia, la tolerancia y la toma de decisiones.